Olvidar. Juan, despierta. ¿Qué pasa, Felipe? ¿Qué haces? ¿Estabas cantando? Soñaba con mi mamá, pero yo era más chiquito y ella me cantaba una canción para hacerme dormir. Yo estoy escuchando una música desde hace rato. ¿Pero es de verdad? ¿Una música? ¿Aquí en la casa o allá afuera? Aquí en la casa, bien de arriba, como el cuarto de la tía Ibé. Ella siempre escucha radio todas las noches. Déjame dormir. Es que es una música rara. Vamos a investigar. No, hombre, a mí me da miedo salir del cuarto todas las noches. No seas cobarde y vamos a investigar. ¡Vamos! Señor Piñón, ¿es usted? ¿Quién está ahí? ¿Quién? No seas cobarde y suena música rara. No, mami, me da miedo. Tengo que regresar al cuarto. No seas cobarde. Señor Piñón, ¿es usted? Responda. ¿Qué ocurre? Señor Piñón. ¿Qué le pasa, Alicia? ¿Por qué grita de esa manera? Es que alguien ha entrado a la casa hasta ahí, cerca de la puerta. Salga de ahí inmediatamente. No tenga pensión, Augustino, que soy yo. El negateo que viene a traer el mercadito para mañana. Toco idiota. ¿Por qué no hablas? Lo que pasa es que yo estaba más asustado que la señora. Yo no sabía qué hacer. No haga caso, Alicia. Es negateo. Una persona inofensiva. Usted ya lo conoce. No me mire así que yo no seré Tom Cruisin, pero tampoco soy tan feo como para asustar la gente. Lo siento. Me comporté como una tonta. Este muchacho es mi contacto con el mundo exterior. Casi todas las noches se acerca hasta mi casa para traerme lo que necesito y para informarme de las cosas que no alcanzo a percibir. Negateo. Dime las noticias parecidas, los chismes de hoy. Imagínense que doña Felia se fue a reclamarle a don Agustín y Zunza porque dice que ahora el percibos de yo ha sido una clarita. Y entonces ha salido la esposa don Agustín y le puso un ojo morado y también le echó los perros para que la mordieran. Doña Felia ha jurado no solamente que va a denunciar a don Diego Agustín, sino también a su mujer. Doña Felia no cambia. Y su hija menos. Imagínense que también don Hipólito se trajo unas muchachas de Armenia y de Pereira lo más tiernonas y pechugonas es que para animar el barallar a las afueras del pueblo. Claro que eso no se lo sabe ni el señor alcalde, ni doña perfecta. Se armaría a la grande. Y hablando de doña perfecta, la señora está la más preocupada por la señora, por usted. ¿Preocupada por mí? Sí, porque yo la oí preguntando y averiguando a varias personas para saber si me veía dónde estaba. Claro que yo no le dije nada, ni que fuera bobo. Ya lo oyó, Alicia. La vieja se está cerciorando de su desaparecido. En estos momentos debe estar convencida de que usted se marchó. La muy lápida debe estar brincando con una patada. ¿Qué hacen ustedes ahí? ¿Qué hacen ahí? No teman y vaya a desconfiar de negateos. El muchacho es más fiel que un perro y jamás me traicionaría. Dicen que es retrasado. Pero yo lo considero más listo que todos aquellos que me temen porque piensan que soy un vampiro o un alma en pena. De manera que doña perfecta estuvo averiguando por mí. Ella y su hija Irene. Las dos deben odiarla tremendamente. El odio de doña perfecta no duro. Pero ella no llega a sus extremos. Algo me dice que ella no es una opinada como su madre. Es que a mí me hace. Se acuestan, se acuestan y no vuelven a levantarse. Que nada tienen que hacer fuera de su cuarto a estas horas de la noche. ¿Por qué nos despertamos por la música, tía? Y de... Teníamos que averiguar. ¿Averiguar qué? Que a mí me gusta bailar a solas. Como le cuenten algo de esto a mi mamá o a cualquier persona, van a tener un problema serio conmigo. Tranquila, tía. Nosotros no contaremos nada. Te desprecio esa vestida de esa manera. Casi que no podemos reconocerte. Ni una palabra de esto a mi mamá. Y no se burlen porque no se lo permito. Es en serio, tía. Te ves preciosa. Deberías hacerte siempre así. ¿Por qué no nos cuentas qué estabas haciendo, tía? Si me prometen que no se lo cuentan a nadie, algún día se lo contaré. Vamos. Si me acuestan ahora, se me duermen tranquilos. De verdad que parecía otra persona. Creo que la tía Ida es mucho más divertida de lo que imaginamos. Me gusta. Me gusta mucho. Recuerde exactamente lo que le estoy diciendo. Usted solo tiene que repetírselo a Doña Perfecta y se va a ganar unos buenos pesitos. Si Doña Perfecta me agarra la mentira, la señora es muy maliciosa y yo no quiero tener problemas con ella. No va a haber ningún problema. Todo es cuestión de decir las cosas con seguridad. Nada más. Nada más. No te acuerde. Mucha seguridad. Mucha seguridad. ¿Y usted si está completamente seguro de lo que me está diciendo? Sí, Doña Perfecta. Yo llevé a esa señora fuera del pueblo. Ella me contrató para que la transportara. ¿Lo ves, Doña Perfecta? Ya no hay nada que temer respecto de Alicia Guardiola. Nada le pasó a Iresita. Ella simplemente entendió que no tenía más remedio que alejarse de Trinidad. Y se fue sin dejar rastro. ¿Y cómo podemos estar seguros de que se trata de Alicia y no de otra mujer? A ver, a ver. Dígale, ¿cómo era esa mujer a la que usted llevó fuera del pueblo? Era delgada, más o menos alta. Bonita ella. Tenía ojos azules y pelo algo oscuro. Y llevaba una maleta mediana. No hay ninguna duda. Era ella. Y en este momento debe estar lejísimos. Y no va a volver a incomodarlas. Al fin podemos volver a respirar tranquilos en esta casa. Dios tenía que escuchar mis súplicas. ¡Aduana, dame la cicla, ya es mi turno! ¡Aduana, ya no se ha terminado mi turno! Dijimos que hay diez minutos para cada uno. ¡Ya llevo en veinte! Teresa, ayúdame a quitarle la cicla a este mongólico. Bueno, niños. Silencio. Ya no más gritos. Se les acabaron las vacaciones en esta casa. ¿Cómo así, abuela? Sí, ya me cansé de tenerlos aquí encerrados. Además, no veo ningún motivo para que sigan faltando a clase. Así que se van ya mismo para el colegio. Teresa, acompaña a mis nietos al colegio antes de que se les haga más tarde. Otra vez de vuelta al colegio. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!